El día de hoy, el presidente Daniel Ortega cumplió otros 35 días de ausencia en el ejercicio de su cargo sin brindar ninguna justificación o rendición de cuentas. Con estas cinco semanas de ausencia, Ortega superó su propio récord de 34 días ausente que impuso en el mes de abril, al inicio de la pandemia del COVID-19, mientras que ahora ya se han producido 2.225 muertos sin que el régimen haya adoptado medidas para prevenir y mitigar el coronavirus. En una democracia normal, la ausencia injustificada del presidente sería objeto de una interpelación parlamentaria para hacer valer lo que dice la ley y la Constitución. Pero en una dictadura que abolió la autonomía de los poderes del Estado, eso es irrealizable. En un régimen dictatorial y además personalista como el de Ortega y Murillo, lo que provoca la ausencia del gobernante es más de gobierno y un vacío de poder que no se puede llenar únicamente con la fuerza de la represión. De manera que lo que se debate en este momento en Nicaragua es cómo llenar el vacío de poder desde una perspectiva democrática y participativa para promover una salida ante la crisis de la dictadura. Y esta es una responsabilidad primordialmente de la oposición política, pero también de la sociedad civil, de los gremios del sector privado y de los propios empleados públicos. En realidad, desde la matanza de abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo están política y moralmente inhabilitados para gobernar. Y ante la crisis sanitaria del coronavirus en 2020, no solamente han ratificado que ya no gobiernan, sino que están empujando al país hacia el despeñadero social y económico, con el doloroso costo humano de miles de pérdidas de vidas. Y esto lo reconoce hoy toda la nación, incluyendo los propios partidarios del FSLN y los servidores públicos, civiles y militares, que deben ser parte de una solución nacional que empieza por una urgente reforma política electoral con o sin Ortega y Murillo para despejar el camino hacia elecciones libres.